Pari Producciones Internacional Con la consentida escenario Lidiana Aguilar Chávez Obecita blanca de las alturas Eres testigo de mis andanzas Debajo de tu sombra mucho he llorado No sé qué hacer, no sé qué hacer A un cachinito Juegos y blancos fueron tus ojos Esos tus ojos que me miraron Ahora no sé quién para mirando Ahora no sé quién será tu dueña Nobecita blanca Testigo de mis sufrimientos De mis penas y mi dolor Negros y blancos fueron tus ojos Esos tus ojos que me miraron Ahora no sé quién para mirando Ahora no sé quién será tu dueña Penas y tristeza se acabará Recuerden buenito se borrará Pero mi cariño perdurará Siempre en tu mente Por Dios mi amor Penas y tristeza se acabará Recuerden buenito se borrará Pero mi cariño perdurará Pero mi cariño perdurará Siempre en tu mente Por Dios mi amor Zapatea 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 Jaimito Ponce Nos vamos recorriendo Por Guaraz Caraz Caruaz Yongay San Luis ¿Dónde está la gente de Asunción? ¡Guay! ¡Oma Bamba, Pisco Bamba! ¡Antonio Raimón, Luis Iguas! ¡Corongo! ¡Bamba, Payasca! ¡Vamos, Wilmer! ¡Lúcete, lúcete, lúcete, lúcete! ¡Chemaya! Y ahí está la consentida ¡Mírenla! Cómo baila, cómo goza Cómo baila, cómo goza Siempre cariñosa Pero a veces caprichosa Eso dices ¡Orgullosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Vanidosa! ¡Siempre alegre! ¡Claro! ¡Liniana, Liliana! ¡Liniana, Liliana! ¡Para ti! Y este es el ritmo que a ti te gusta Los auténticos Elegidos Del escenario Esos timbales Versi González Versi González ¡Chubrac! ¡Chubrac! ¡Má, má, 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 má! ¡Vacírate! ¡Lindiana, Flare! ¡Liniana, Flare! ¡Liniana, Flare! ¡Liniana, Flare! ¡Siempre alegre! ¡Que cante Liliana Aguilar Chávez! Si tú te vas, el dolor me matará, año un día más no podré vivir sin ti Si tú te vas, el dolor me matará, año un día más no podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen humar, nadaré sin descanso